Muchas gracias y encantado por su presencia y por la comprensión del traslado, naturalmente, a este día del Consejo de Gobierno ante la festividad local de mañana. Bueno, doy cuenta, en primer lugar, de los asuntos que hemos tratado en la sesión del Consejo de Gobierno y, luego, a la expectativa de las preguntas que estimen oportuno formular. En primer lugar, y quizá como más señalables, el destino de 56 millones de euros al sistema sanitario de Castilla y León en diversas actuaciones, de que destacan de forma muy especial 12,4 millones de euros en equipamiento de alta tecnología financiado fundamentalmente con fondos Next Generation de la Unión Europea. Esto significa dos elementos. Nuestro compromiso muy claro con el sistema sanitario de Castilla y León, nuestro compromiso muy especial en la modernización tecnológica y la implantación de nuevas tecnologías en el sistema sanitario e ir avanzando en la utilización de estos fondos europeos con el destino de la modernización de nuestra comunidad autónoma. Dentro del destino de estas cuestiones que les he señalado, de esos 56 millones de euros, destaca 5 millones de euros en la compra de vacunas frente al Herpes Zoster. Estamos hablando de 40.000 dosis, como hablamos de dos dosis por cada una de las personas. 20.000 personas serían vacunadas con esta inversión para un cohorte de población que es la que cumple 65 años durante el presente ejercicio y que tiene algún problema inmunológico que le haga acreedor de esta vacuna. Más de 8 millones de euros destinamos a este en coronarios y a un mamógrafo, en este caso en Valladolid. Para Salamanca, 6 millones de euros para un nuevo acelerador y para un PET-TAC. Asimismo, en Zamora, en este caso, 3,2 millones de euros para un nuevo TAC y un equipo de radiología vascular. En el caso de León, 2 millones de euros para un equipo de radiología vascular y un TAC en el complejo asistencial. En el caso de Miranda de Ebro, 600.000 euros para un nuevo TAC. En el caso de León, en el ámbito de la laboratoria de salud pública, para un nuevo cromatógrafo de líquidos. Y, asimismo, finalmente, una subvención para la Federación de Comités Antisida. Estamos hablando, por tanto, de inversiones muy relevantes y muchas de ellas para la modernización de equipamientos, de instalaciones, del servicio que se ofrece a los ciudadanos en materia sanitaria a través de mamógrafos, de PET-TAC, de sistemas de tratamiento de información. En definitiva, hacer una Administración sanitaria más cercana, más próxima, más eficaz y también más moderna. Tienen ustedes en el desarrollo de toda la documentación la inversión en cada una de las áreas, el contenido de las mismas y que, además, en el caso de lo que estamos hablando, llegamos a bastantes provincias de Castilla y León, Zamora, León, Salamanca, Burgos o Valladolid, como ven ustedes en la descripción. Algunos de ellos, de carácter general, para hacer servicio al conjunto de la comunidad autónoma. Un segundo expediente muy relevante es el que se presenta a través de la Consejería de Industria. En este caso, son nueve millones de euros para apoyar el emprendimiento y las microempresas desde la subvención que se le otorga para la gestión de una línea de ayudas a la Fundación Anclage. En este caso, estamos hablando de nueve millones de euros también de fondos europeos de Next Generation, que, al estar vinculados al doble objetivo de digitalización, pero también de sostenibilidad, le hemos incluido en esta dirección, con carácter muy importante, esos nueve millones de euros para la posibilidad de actuaciones de ahorro energético por parte de microempresas y de autónomos. Estamos hablando de una ayuda que pueda alcanzar hasta los cinco mil euros y se destina fundamentalmente a infraestructuras respetuosas con la sostenibilidad y, por tanto, son actuaciones de adaptación energética que incluye, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del decreto ley en materia energética que ha sido aprobado por el Gobierno recientemente y que obligará a algunas inversiones importantes, algunas de ellas en el entorno de cinco mil euros, en el tema de puertas automatizadas para muchas instalaciones. Con esta inversión de nueve millones de euros y con esta ayuda de cinco mil euros a muchas micropymes y autónomos, lo que estamos haciendo de efectivo es ese objetivo que nosotros les planteamos en su momento, que todo lo que tiene que ver con el ahorro energético no es positivo que se haga por la vía de imposiciones, sanciones y restricciones y prohibiciones, como plantea el Gobierno, sino por la vía del estímulo, el incentivo y el apoyo, que es lo que hoy hacemos. Nueve millones de euros, por tanto, a micropymes y autónomos para la reforma de sus instalaciones, para medidas de ahorro energético y aquí incluimos, por tanto, todas las inversiones relativas al cumplimiento de ese decreto ley que planteó el Gobierno, que más allá de todas las carencias que tiene, lógicamente está en vigor, será de aplicación para las pymes y micropymes y de aquí planteamos esta ayuda que es muy importante y muy interesante para esos sectores que están sufriendo tantos problemas en este momento y se unen la ansiedad a algunas inversiones y a algunos gastos adicionales. En el caso de la Consejería de Presidencia, una ayuda para la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo de Castilla y León, CODECIL, para la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la defensa de los derechos humanos. En el ámbito de agricultura, también la actuación es importante porque lo que se hace es firmar un convenio, en este caso con el Ministerio de Agricultura, por el que se va a hacer el primer mapa de España de cultivos y superficies naturales de alto detalle. Estamos hablando de que se otorga al ITECIL, al Instituto Tecnológico de Castilla y León, por parte del Ministerio de Agricultura, el hacer el mapa nacional, no solo de Castilla y León, sino de toda España, en materia de cultivos y superficies y de alto detalle. Y, por tanto, lo que viene a reconocerse es nuestra capacidad tecnológica para poder desarrollar esta actuación en un contenido de ámbito nacional. No solamente vamos a actuar sobre los 94.000 kilómetros cuadrados de Castilla y León, sino sobre los 506.000 kilómetros cuadrados del conjunto nacional. Y yo creo que desde aquí es digno de reconocer el papel de los profesionales del ITACIL en Castilla y León, del papel de la Junta de Castilla y León a través de esa institución, y que, lógicamente, van a desarrollar esta tarea no solo para la parte de Castilla y León, sino para toda España, refleja bien a las claras el nivel de eficacia y tecnológico al que han llegado. En el ámbito de la Consejería de Movilidad estamos hablando de una inversión de más de 800.000 euros para un nuevo sistema de gestión de solicitudes telemática. Se trata de avanzar hacia la administración digital, administración sin papeles. En los últimos años han sido 18 millones de solicitudes en las que se han presentado a la administración. En la medida en que esto se puede hacer de forma telemática, lógicamente, es un avance muy sustancial. También se financia con fondos europeos READ-U al ser un objetivo en materia de digitalización. En materia de educación, 18,4 millones de euros para suministros de energía y gas natural en los centros educativos públicos de Castilla y León para el año 2023. Un dato que yo creo que explica bien a las claras que también la Administración autonómica sufre el impacto de la subida de la energía y es que esta actuación de 18,4 millones de euros para mantener el confort en nuestros centros educativos supone un gasto que es 10,5 millones de euros más que el registrado en el año precedente. Por tanto, hay un crecimiento muy importante de la inversión en esta materia, lo que nos va a seguir obligando, y ese es uno de los objetivos que teníamos ya planteado desde el principio, pues actuaciones de ahorro energético en el ámbito del sector, no solamente en el tema del confort, sino fundamentalmente en la instalación de nuevas calderas, en el aislamiento térmico de nuestros centros educativos, o lo que veníamos haciendo en muchos casos, que es el desarrollo de cuestiones relativas a la biomasa o la fotovoltaica en el ámbito de la educación de nuestra comunidad autónoma. Y, por último, 230.000 euros en el equipamiento para centros educativos en la descripción que tienen ustedes en la nota de prensa. Por tanto, son diversas actuaciones en diversas áreas, de las cuales, en resumen, hay tres elementos muy importantes. El compromiso con la sanidad de Castilla y León, 56 millones de euros, 12 millones en equipamiento de alta tecnología financiado con fondos europeos, donde llegamos a gran parte de las provincias de Castilla y León. Un segundo ámbito es el que tiene que ver con el apoyo a micropymes y autónomos para actuaciones de ahorro energético, y que incluye en este tema 5.000 euros para lo que puede ser el cambio de esas puertas automáticas o las inversiones que tienen que hacerse en cumplimiento de ese nuevo Real Decreto-Ley. Y, por último, nos parecía especialmente destacable reconocer el papel del ITACIL y de la Junta de Castilla y León en el desarrollo tecnológico del ámbito agrario al haber sido designado por el Ministerio de Agricultura como la entidad que va a hacer ese mapa de cultivos a nivel nacional para toda España. Una última cuestión. A las 12 y media tenemos la Conferencia Sectorial de Energía, donde tendremos la ocasión de reiterar el documento que le enviamos y que ustedes señalan. Y quizá hay dos elementos desde la última vez que hablábamos de ello la semana pasada al día de hoy. Recordaban ustedes que hablábamos de cuatro ejes y 18 acciones. Pues bien, en 18 de las acciones el Gobierno ha tenido un cambio de actitud que viene a considerar propuestas que se habían hecho desde algunas comunidades autónomas, desde algunos partidos políticos. También lo hicimos en ese documento, como ustedes recordarán, en el caso de la Junta de Castilla y León, donde uno de los temas era la bajada de impuestos y sugeríamos esa bajada del IVA para el gas. Y el otro tema es el que tenía que ver con la extensión de los apoyos o la regulación del gas también para el ámbito de las industrias de cogeneración, que habían sido excluidas inicialmente. Venía como uno de los 18 puntos del documento que presentábamos al Gobierno y que el Gobierno ha considerado de forma favorable. Por tanto, yo creo que es positivo que el Gobierno pueda consultar a las comunidades autónomas, pueda darnos participación, porque ahí surgen ideas, y que esta participación se realice siempre antes de tomar las decisiones, porque hace posible que muchas de las cosas que nosotros proponemos se conviertan en realidad y sean un hecho. Ya digo que en solo una semana de los 18 puntos, pues dos de las cuestiones han sido ya incluidas dentro del programa de modificaciones a realizar en el ámbito de la gestión energética. Y sin más, pues quedamos a la espera de sus preguntas, en este caso yo mismo, por si desean realizar alguna cuestión sobre este tema o sobre cualquier otro que deseen. En relación con este último asunto, con las medidas que se produjeron en la Comisión de Energía, había dos que resultaban un poco polémicas, que era la posibilidad de volver al carbón y la posibilidad de volver a la nuclear. No sé si eso sigue en vigor o se ha descartado. Y bueno, luego tengo otra pregunta que es distinta a esta, se le parece, se la volvó. Pues como quiera usted. Gracias. Vale. Pues nos reiteramos en ese documento y en lo que decíamos en el mismo. Bueno, decíamos básicamente que el problema del suministro energético, de la seguridad energética, no es solo una cuestión de ahorrar energía, sino también de generar energía. Castilla y León está dando un ejemplo muy importante en esta materia, porque somos, a veces, ustedes, como le digo, líder en producción de energía renovable y producimos mucha más energía de la que consumimos. Por tanto, nuestra solidaridad supone que no solamente producimos energía para Castilla y León, sino para el resto de España, en un país, España, que es deficitario, en el caso de la producción energética, no así en el caso de Castilla y León. Pero, a pesar de eso, hablábamos de dos cuestiones. En el caso de la nuclear, el planteamiento que hacíamos tenía que ver con la apuesta por prorrogar la vida útil de las centrales nucleares. Seguimos pensando que esto es positivo, que las centrales nucleares tienen que ver prorrogada su vida útil y que hay que establecer mecanismos para que se hagan las inversiones que puedan permitir garantizar la extensión de esa vida útil de las centrales. Creo que los 17 países afectados en la Unión Europea y que tienen centrales nucleares, 16 ya han anunciado esa prórroga de las centrales nucleares, que es necesaria, y le animamos al Gobierno que lo considere. Y en el tema del carbón, nosotros lo que veníamos a decir es que estamos padeciendo, lógicamente, también el tema del cierre de las centrales del carbón y que sugeríamos al Gobierno que en aquellas instalaciones donde técnicamente sea viable a día de hoy, pues podía ser útil, como una cuestión complementaria, pues producir energía por esta vía con carácter temporal y sin perjuicio de seguir por el objetivo de avanzar, como hacemos en Castilla y León, por una economía limpia y sostenible. Pero ahora tenemos un problema no solamente de precio, sino de aseguramiento del suministro y, por tanto, cualquier actuación que hagamos para asegurar el suministro en materia energética es positiva y nos reiteramos en el contenido de ese documento en los términos que yo les he descrito. Sí, en el caso de Castilla y León, ¿sería posible volver al carbón y volver a activar Santa María de Garoña? Pues eso lo tienen que decir sus propietarios. Nosotros decíamos en aquellos casos donde sea técnicamente viable en el caso del carbón. En el caso de las nucleares decimos que se alargue la vida útil de las centrales. Pues esto es un primer paso, porque si ahora las que tenemos comienzan a cerrarse, pues tenemos un problema añadido al que ya teníamos. Tendrán que ser los propietarios de esas instalaciones los que hagan cuentas, los que en su caso planteen la propuesta si los toman oportuno y, lógicamente, tendrá que recorrer todo el trámite administrativo que existe, también el del Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, no es a nosotros a quien nos corresponde hacer promotores de esta iniciativa ni el llevar a cabo la inversión ni el decidir plantear ese proyecto, porque tiene sus propietarios. Lógicamente, si ellos lo deciden, pues habrá un cauce y en la medida en que haya alguno de los aspectos donde haya participación de la Junta de Castilla y León, pues seguiremos ese cauce. El Consejo de Seguridad Nuclear es el que recomendó el cierre de Garoña, aunque tengan dueños. ¿Cómo sitúa aquí esa propuesta de Vox de exigir la apertura de Garoña cuando fue el propio Consejo el que recomendó cerrarla? Bueno, yo no quiero hablar tampoco de posiciones de partidos políticos. Le hablo de la posición de la Junta de Castilla y León. Si los propietarios de una instalación de cualquier característica deciden realizar las inversiones para cumplir la normativa, pues tienen posibilidad de plantear ese proyecto y de seguir todos los trámites, incluso los del Consejo de Seguridad Nuclear, pero tienen que ser los propietarios los que lo decidan y con ellos tienen que hablar. Pero hay una cosa más urgente todavía, que es que no se cierre a día de hoy ninguna de las centrales que están ya funcionando y que parece ser que el Gobierno tiene la intención de no prorrogar la vida útil de esas centrales y, por tanto, seríamos casi una excepción dentro del contexto europeo, cerrando centrales cuando otros países se dan cuenta de que las necesitan, porque ahora lo que no necesitamos es reducir la capacidad de generación de energía eléctrica, al menos mantenerla y, si es posible, incrementarla. Y, por tanto, además de ir avanzando hacia las fuentes renovables, como hacemos en Castilla y León, sería bueno no cerrar ninguna central nuclear y, por tanto, ampliar la capacidad de vida útil de las ya existentes y que vienen suministrando energía a la red. Bueno, en el carbón estamos hablando que en aquellas en que sea técnicamente viable es que algunas han dejado de funcionar hace apenas unos meses y, por tanto, en algunas centrales de carbón todavía es técnicamente viable, quizá, el ponerlas en marcha y el suministrar a la red. No sé si puede ser el caso de nuestra comunidad autónoma, donde en muchas de ellas se ha comenzado ya el desmantelamiento, pero sí en otras donde ha venido funcionando y suministrando a la red la central hasta hace muy pocas semanas o muy pocos meses. Y, por tanto, ahí sí que hay un ámbito prácticamente de volver a encanchar a la red y, lógicamente, en el otro ámbito nosotros lo que estamos solicitando es la ampliación de la vida útil de las centrales, que se puedan hacer y apoyar las inversiones que correspondan para estas adaptaciones que permitan ampliar esa vida útil y, luego, ya, si hay algún promotor que tiene alguna iniciativa o algún proyecto, tendrá su mecanismo, porque, lógicamente, no se trata de dar continuidad a algo que funcionaba, sino un proyecto que exigiría unas inversiones, que exigiría unas actuaciones, que esas inversiones y actuaciones tendrían que tener el análisis por parte del promotor, de los inversores, de que las cuentas o los objetivos les pueden salir en términos de inversión y, luego, plantear el proyecto, porque el procedimiento exige una serie de trámites, incluido el Consejo de Seguridad Nuclear y, por tanto, ese procedimiento y a ese ámbito de los inversores a los que hay que remitirse. Sí, sobre este asunto, entonces, ¿podría la Junta, como Gobierno, hacer suya la propuesta de Vox de que se estudie la reapertura de Garoña? Me he dado cuenta de que, bueno, los técnicos dicen que no es muy viable, incluso económicamente, y luego, no sé si incluso que lo está dejando caer, si la Junta estaría puesta a poner dinero para que las empresas, si se lo replanteen, pudiera reabrir la central. Gracias. No, es que, como usted dice, quien tiene que estudiar la reapertura de la central son los propietarios de la central, son los propietarios de la central quienes tienen que tomar la iniciativa y a quienes ustedes quizá les puedan preguntar sobre qué intenciones tienen. Nosotros no podemos decidir sobre un ámbito donde hay unos propietarios que podrían tomar sus decisiones. Si esos propietarios toman decisiones, las harán públicas, las comunicarán, ustedes también podrían contactar con ellos y, lógicamente, esas decisiones, esas inversiones que ellos puedan plantear, pues exige llevar a cabo una tramitación administrativa. Y a esa tramitación administrativa habría que referirse. No solamente es una tramitación administrativa en el ámbito autonómico, sino en mucho sentido en el ámbito nacional, incluso ante el Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, ante la pregunta de a quién corresponde la iniciativa, la iniciativa siempre tiene que corresponder, en este caso, a los propietarios y a los promotores y, por tanto, es a ellos a los que habría que remitirse en esta cuestión. Nosotros hoy lo que estamos insistiendo, sobre todo hoy, me refiero al documento que presentamos la semana pasada, es el dar continuidad a las centrales que ya están en vigor. Respecto a otros proyectos, lógicamente, serán los promotores quienes hagan sus planteamientos y serán los promotores los que presenten, en su caso, si lo desean, pero son ellos, cualquier tipo de iniciativa y tendrán, lógicamente, que someterse a toda la tramitación correspondiente que haya lugar. No le pregunto tanto si la Junta va a hacer algún tipo de iniciativa, sino qué posicionamiento tiene el Gobierno regional ante esa posibilidad de que esa petición para que se estudie, si la Junta lo vería con buenos ojos que se estudiara esa posibilidad, independientemente de que luego necesitara de los movimientos empresariales de los propietarios de Garoña para que eso pudiera llevarse a efecto. Pero el posicionamiento de la Junta es lo que le pregunto. No es tanto verlo con buenos o malos ojos, es que hay una tramitación administrativa y, por tanto, nosotros no podemos prejuzgar la posición de esa tramitación administrativa sin conocer el expediente y no se puede conocer un expediente que ni se ha presentado ni sabemos si los promotores desean presentarlo. Con lo cual, por nuestra parte, sería adelantar acontecimientos, fijar una posición en torno a una iniciativa que, a día de hoy, ni conocemos que existe interés por presentarse. ¿Alguna de las empresas del sector minero o del nuclear se han puesto en contacto con la Junta de Castilla y León para abordar esta cuestión? ¿Manifestando su interés en llevar a cabo esto? No. En el ámbito de Castilla y León, no. Portavoz, tengo una pregunta distinta a todo esto, que es un poco si los ganaderos de la Sierra de la Culebra van a recibir el alimento que se les prometió para su ganado. Si ya se han solucionado los problemas que hay y, bueno, si hay algún tipo de disculpas por parte del Gobierno regional por el retraso en recibir ese tipo de suministro. Pues sí, lo van a recibir y ese era el compromiso que se asumió. Lo vamos a seguir haciendo, no solo durante los fielos momentos, sino hasta que pueda irse regenerando el terreno. Y en esa tarea están trabajando intensamente en colaboración tanto la Consejería de Agricultura como la Consejería de Medio Ambiente. No sé si habrá habido alguna discontinuidad en ese asunto. Lógicamente, si la hubiera podido haber, pues no tenemos ningún inconveniente en solicitar disculpas y, por tanto, en volver a asegurar esa actuación en el territorio. Y, por tanto, pusimos en ese momento, si usted recuerda, en Villa de Cielos una oficina de información, de soliditud, de todo ese tipo de apoyos. Y si los ganaderos desean seguir recibiendo sus apoyos, pues, lógicamente, a través de ese mecanismo intentaremos garantizarlo. Yo tenía dos cuestiones, consejero. ¿En qué casos un contrato de prestación de servicios está exento de IVA? Porque en relación a la contratación de la cuenta de la Consejería de Medio Ambiente, nosotros de Naturaleza CIL, nosotros no hemos recibido contestación. Y luego también quería preguntarle qué considera la Junta de Castilla y León regalos de cortesía, que parece que van a volver a recibir los altos cargos. No sé si tienen previsto regularlo o ajustarlo por límite económico o alguna otra cuestión. Gracias. El segundo caso es que no me lo sé de memoria. Y yo le invito a usted a examinarse la ley que regula el impuesto a lo añadido y el reglamento que lo desarrolla, que es donde figuran cuáles son los hechos imponibles, los sujetos pasivos, los tipos de agroamen y las bases correspondientes. Y, en segundo lugar, usted sabe que la Comisión de Ética Pública tiene la obligación al comienzo de esta legislatura a actualizar la normativa que regula esta materia. En el momento en que la Comisión de Ética Pública, que es un órgano plural con participación de no solamente la Administración Autonómica, pues plantee alguna propuesta, pues supongo que elevará la misma a su tramitación. Y si la Junta de Castilla no toma alguna decisión al respecto, pues les informaremos. Sobre los nueve millones de apoyo al emprendimiento, veo que se van a gestionar a través de la Fundación Anclaje. No sé si es que esta Fundación ahora quiere otros nuevos compromisos, otras nuevas misiones, ya que esta Fundación se creó en su momento para evitar la deslocalización de las empresas. Y luego hay que preguntar si existe alguna posibilidad de que la Junta derogue el decreto ley que prohíbe dar muerte a las redes de Libia en público, porque algunos grupos como Vox están pidiendo que se retompe, por ejemplo, el formato original del Toro de la Vida en torresillas. Bueno, esta normativa, las bases de la convocatoria las ha aprobado la consejería, pero que parecía, por razones de urgencia, el que se llevara a cabo a través de la Fundación, que puede, según sus estatutos, pues realizar diferentes tareas, y en esta lo puede hacer bien. Tenga usted en cuenta que el plazo que se ha otorgado en el decreto ley por parte del Gobierno es muy limitado. A 30 de septiembre, según ese decreto ley, tendrían que haberse realizado todas las actuaciones de automatización de puertas por parte de las micropymes y de los autónomos. El plazo es muy limitado y, por tanto, queremos que esta subvención sea muy rápida para llegar a todas las personas que lo puedan solicitar. Incluso seguiremos abierto el plazo, más allá del 30 de septiembre, para aquellas personas que sigan pudiéndolo hacer, porque, lógicamente, somos muy conscientes de que la capacidad de las empresas de poder abordar todas a la vez estas inversiones no es nada sencillo, no solamente por motivos económicos, que también porque se unen a otros problemas que ya padecen, sino también porque no existe en el mercado capacidad suficiente de hacer todo a la vez en todos los sitios necesarios en un plazo tan corto de tiempo. Por eso, por razones de operatividad, nos pareció oportuno este mecanismo. Y, en segundo lugar, no existe ninguna previsión a día de hoy de modificar, ni cambiar, ni derogar, que es la palabra que usted utilizaba, la normativa en la cuestión que usted me refería. Sí, volviendo al tema del contrato de la cuenta de Twitter. No sé si usted, además que es consejero del ramo, nos puede explicar exactamente cuáles son esos casos, porque la Consejería de Medio Ambiente no tiene ningún contrato de servicios que esté exento de IVA. Entonces, no sé si usted, que lo controla mucho más, nos lo puede aclarar en lugar de remitirme a la ley y que me puede volver loca. Gracias. Sí. Me refiere usted que en qué casos existe la obligación legal de tributar por IVA. Por lo menos es anómalo, ¿sabes? Lo de… Perdón. Y cuanto menos es anómalo ese tipo de contratos que estén exentos de IVA. Como usted sabe… Normalmente va incluido el IVA. El sujeto pasivo con la obligación tributaria del pago del IVA es el que realiza el servicio y en este caso no es la Administración autonómica. Por tanto, el que presenta el proyecto y la factura es el que tiene que saber si imputa o no el IVA. Y luego es la Agencia Estatal de Administración Tributaria la que tiene la competencia en la inspección de este impuesto en concreto, que es el impuesto añadido. Y, por tanto, como en una y otra cuestión dependen de instituciones que no son la Junta de Castilla y León, pues, lógicamente, yo quiero respetar desde aquí a la labor que pudieran realizar, en este caso, tanto la propia Agencia Tributaria como los asesores en materia tributaria que pudieran tener las empresas correspondientes. Sí, quería preguntarle si está al tanto la Junta de los movimientos empresariales que se pueden dar en Renault, donde, al parecer, se está negociando la posiblemente del 60% del negocio de combustión a una petrolera saudí y a un grupo automovilístico chino. Y no sé si han tenido algún contacto con la firma para que les hayan expuesto algo sobre esta posibilidad. Y, en cualquier caso, si temen que esto pueda devenir en ciertos problemas o, por lo menos, incertidumbre en las plantas de Renault en Castilla y León. Bueno, sobre este asunto le puedo decir dos cosas. Primero, que el compromiso de Renault con Castilla y León ha sido histórico en el tiempo y sigue existiendo y estamos convencidos que va a seguir existiendo para el futuro. Ha sido una relación que ha sido útil para todas las partes. Lo ha sido para nuestra comunidad autónoma que ha percibido crecimiento económico y empleo. Y lo ha sido para Renault que ha tenido unas instalaciones muy importantes de producción de vehículos para todo el mundo. Y, en segundo lugar, que la base fundamental para el futuro de esas instalaciones es su competitividad. Y, en Castilla y León, tenemos las factorías más competitivas en el mundo, el grupo Renault. Y lo que tenemos que hacer entre todos es seguir garantizando esa competitividad que es la base por la cual, en momentos de más dificultades y de menos dificultades, siempre que ha habido asignar vehículos, las factorías de Renault en Castilla y León han tenido una ventaja por su competitividad y, por tanto, han tenido un futuro extraordinario en cada una de las ocasiones en que han tenido que demostrar sus capacidades. Es un momento, sin lugar a dudas, de retos y de cambios en el sector del automóvil, en muchas materias, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de fórmulas de producción, en el ámbito de cómo se compran los vehículos. Y, en este contexto, es muy importante saber que en Castilla y León, ante este contexto de cambios y de modificaciones y de retos de futuro en el sector, contamos con una empresa líder que apuesta por Castilla y León y tiene un compromiso con esta tierra, contamos con unas factorías que están entre las mejores del grupo a nivel mundial y entre las mejores a nivel europeo y contamos con las administraciones públicas que seguimos dispuestas a colaborar y a apoyar con el sector y, en particular, con el grupo y con su permanencia y futuro en nuestra comunidad autónoma. Sí. Hola. Tenía otra pregunta también sobre el mapa que se le ha encomendado a Lita Zil. Sí. Ha hablado de alto detalle, veo que en la nota de prensa se especifica un poco más, pero no sé si podría aclararnos en qué se diferencia ese alto detalle respecto a lo que ya había y si los datos antes no eran homogéneos y ahora sí lo iban a ser o un poco más de eso. Gracias. Bueno, Lita Zil tiene una experiencia importante en Castilla y León y el principal cambio es que esa experiencia es la base para que a la hora de elegir quién va a hacer a nivel nacional estas actuaciones, el ministerio se haya fijado en Lita Zil por lo bien. Entiendo yo que sus profesionales han gestionado este asunto en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, a nivel nacional se van a encargar de esto mismo, no lo hacían hasta ahora, es una novedad porque lo vienen desarrollando en el ámbito de Castilla y León y también es un ámbito que la tecnología permite ir avanzando en el ámbito de detalle. Tengan ustedes en cuenta que conocer toda esta información es muy útil para la PAC, para la gestión de la PAC, para el seguimiento de la PAC, pero también lo es en otro ámbito desde el punto de vista de análisis de productivo porque desde ahí vamos a saber con toda esta información qué se produce en España, cuál es la evolución de estas producciones y hemos también, decíamos antes, otro sector, hoy en el sector agrario, momentos de cambios donde vemos que de un año a otro hay importantes variaciones en los productos que se siembran en nuestra comunidad autónoma y en el conjunto nacional y, por tanto, esta información va a ser muy útil en la toma de decisiones de los responsables públicos y que el Ministerio de Agricultura, en este caso, se haya fijado en Castilla y León, en su consejería, para realizar esta tarea para toda España, me parece especialmente oportuno y digno de reconocimiento. Pero, hasta ahora, aunque solo fuera en ámbito regional, sí que había esos datos. ¿Ahora mismo van a ser más precisos o los de Castilla y León se mantendrían y la novedad es que se amplía, digamos? No lo sé con detalle. Yo entiendo que, como se trata de un mapa nuevo, va a ser el mapa nuevo que sea homogéneo para toda España, como es natural, y, además, aplicando las nuevas tecnologías, como también el sistema de información del que disponemos tecnológicamente cada vez más avanzado, nos va a permitir avanzar en cuestiones de más detalle en el futuro. Pero, para la precisión, digamos, tecnológica de este asunto, estoy seguro que el ITACEL estará encantado de ofrecerle más detalle si se trata de hablar de píxeles o se trata de hablar de gigas de memoria que ocupa este tipo de información. Si no hay más preguntas, vamos a dar paso, como siempre, al turno telemático. Tenemos hoy dos intervenciones. La primera de ellas es de Soria Noticias. Iziar Ortega, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo tendría unas pocas preguntas más orientadas a mi provincia, la primera sería sobre una polémica que hubo la semana pasada sobre la suspensión de los fuegos artificiales en unas fiestas que están declaradas de interés turístico regional. Es verdad, como son las de la bajada de Jesús de Almazán, el alcalde de esta localidad alegó que se habían quemado fuegos artificiales en otras localidades y en otras provincias como en Valladolid. y mi pregunta era si existen unos criterios unificados para todas las delegaciones territoriales de la Junta en esta materia o si existe cierta capacidad de decisión que, bueno, eso me gustaría conocer. También me gustaría saber cuáles han sido los criterios escogidos a la hora de repartir los fondos Next Generation porque la provincia de Soria no ha recibido, por lo que he entendido, por la comparecencia del portavoz no ha recibido estos fondos entonces me gustaría saber cuáles han sido los criterios y en último lugar me gustaría saber si la Junta de Castilla y León se está planteando aprobar medidas fiscales dentro de su competencia que complementen un poco las ayudas al funcionamiento en la provincia de Soria una vez estas ayudas estén implantadas y nada, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Sí, pues muchas gracias les plantea tres cuestiones espero poder responder a las tres y por el orden que lo plantea en relación con los fuegos artificiales en Castilla tenemos una normativa de cuáles son las condiciones de seguridad para llevar a cabo este tipo de actividades y luego son los ayuntamientos o los que las quieran llevar a cabo los que examinen si son capaces de cumplir esas condiciones condiciones de seguridad y condiciones de seguridad para la prevención de incendios si un ayuntamiento cree que por las condiciones orográficas y de medidas que se toman o la distancia respecto de las áreas forestales pues se cumplen esas condiciones de seguridad y este oportuno realizar esa actividad pues lógicamente está en su ámbito competencial y si aquellos otros territorios y usted me cita particularmente una localidad que es más pequeña que las capitales de provincia y que encima está en un entorno forestal muy notable estima que no es posible garantizar esa seguridad desarrollando ese tipo de actividades pues no podrá realizarlo y por tanto digamos que la Junta de Castellón lo que le compete es el regular las condiciones de seguridad que hay que cumplir y los prometores tendrán que ser capaces de determinar si ellos son capaces en este caso de arbitrar los mecanismos o las actuaciones que permitan desarrollar la actividad de forma compatible con la seguridad establecida lo segundo fondos Next Generation hoy nosotros no es que hemos hecho un reparto es que seguimos invirtiendo estos fondos hemos hecho cinco actuaciones en cinco provincias de inversiones de fondos Next Generation en otros momentos ha habido actuaciones en otras provincias que yo he informado en otros consejos de gobierno y los va a haber en el futuro Soria lógicamente también los va a recibir pero particularmente en el caso de Soria desde el punto de vista sanitario es una de las comunidades autónomas con mayor volumen de inversión en Castilla en este momento como pone de manifiesto la inversión en el hospital Santa Bárbara y algunos de los proyectos que se tienen en marcha como consecuencia de su equipamiento que estas actuaciones sean imputables a fondos Next Generation o sean financiables íntegramente con presupuesto autónomo de la Junta de Castilla y León pues dependerá en algunas ocasiones de la elegibilidad de los mismos conforme la normativa europea y en otras ocasiones también del momento en el que estas actuaciones se realicen que en algún momento se están realizando con carácter previo a la convocatoria de estas ayudas o en algunas en un contexto lógicamente donde resulte más oportuno incluir otro tipo de actividades de otra naturaleza pero lo importante no es tanto si se financian por un mecanismo o por otro sino que se hagan y en el caso concreto de Soria la Junta de Castilla tiene una inversión muy importante en materia sanitaria creo recordar que el proyecto global de actuaciones en marcha en Soria en Sanidad solo en inversiones ronda los 70 millones de euros en el periodo que estamos hablando y por tanto ese es el compromiso que le puedo manifestar y por último me habla usted de la posibilidad de establecer medidas fiscales pues las que anunció el presidente el otro día se iban centrando fundamentalmente en el compromiso con el mundo rural y por tanto esta fiscalidad diferenciada de la que usted habla afecta de forma muy especial a la provincia de Soria donde yo creo que todos los municipios menos uno son considerados de ámbito rural y se podrán beneficiar de estas ayudas ahí hablábamos desde aumentar las ayudas a la natalidad cuando el nacimiento o la adopción se produzca en el mundo rural hasta las deducciones fiscales en el impuesto de transmisiones patrimoniales por la adquisición de un bien inmueble cuando este bien inmueble se realice en el mundo rural y esté afectado a una actividad productiva en el mundo rural o hasta todo lo que tiene que ver la transmisión de bienes en este caso de explotaciones agrarias o arrendamiento de los mismos y por tanto cuando se habla de una fiscalidad positiva hacia el mundo rural se está hablando de una fiscalidad que favorece especialmente a las áreas rurales de Castilla y León y Soria desde ese punto de vista es una de las provincias más beneficiadas de esa fiscalidad específica para el mundo rural Y damos paso a continuación ya a Carlos Domínguez de Ileón cuando quieras Carlos es tu turno de acuerdo gracias buenos días bueno se está apagando ya el incendio forestal del campo que se inició en el campo de tiro del teleno pero que una vez más ha excedido los límites del campo de tiro del teleno en la malagatería con militares en la superficie en todo el verano en la provincia de León quemada el problema de siempre que no es competencia de la Junta de Castilla y León actuar en esa zona por cuestiones de seguridad es propiedad del Ministerio de Defensa lleva 42 años ocurriendo esto y una sucesión permanente de siniestros originados en esta zona a propósito del debate que se vuelve a reabrir otra vez con los daños causados yo quería saber si la Junta de Castilla y León se posiciona a favor de iniciar el proceso para el desmantelamiento para el fin de este campo de tiro del teleno que tantos problemas provoca de carácter forestal sistemáticamente todos los años gracias si tiene usted razón que en este año particularmente son varios los incendios que han trascendido los límites de su origen para entrar en áreas de nuestra comunidad autónoma o de actuación propia de la Junta de Castilla y León bien porque han venido de otra comunidad autónoma hacia Castilla y León o bien porque venían de áreas cuya competencia era de otra administración pública como que usted señala y se han trasladado a terrenos forestales donde la competencia empieza en la Junta de Castilla y León me pregunta usted si como consecuencia de eso nosotros vamos a pedir el desmantelamiento de esa instalación militar la respuesta es no no tenemos previsto solicitar su cierre ni tenemos previsto instar al ministerio a que se cierre eso no quita en modo alguno a que mostramos nuestra voluntad de seguir colaborando con el ministerio y con el gobierno de España en la extinción de estos incendios y que lógicamente es oportuno que por parte del gobierno se establezcan todos los mecanismos precisos para que se doten de todos los medios que se resulten oportunos en este ámbito nosotros como saben ustedes venimos con la intención de colaborar no de hacer crítica política y por tanto de actuar desde la responsabilidad sabiendo que es un problema de ámbito general en el que tenemos que actuar de forma coordinada y el conjunto de administraciones públicas y así lo estamos haciendo no solamente no pedimos el desmantelamiento de la instalación sino todo lo contrario estamos ofreciendo nuestra colaboración para la reapertura de instalaciones en Montelarreina en Zamora donde ya el año pasado tuvimos una dotación presupuestaria que seguimos manteniendo en este ejercicio y que está a disposición del ministerio para poder reabrir esas otras instalaciones en ese caso en la provincia de Zamora de 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 la provincia de Zamora